se ha liberado recientemente una nueva herramienta gratuita y portable para solucionar los problemas de drivers con la gpu en windows 10 así es que vámonos con esa intro y comenzamos y antes de iniciar con este vídeo este vídeo es traer ustedes gracias a las excelentes licencias totalmente certificadas de cdc offer y las excelentes promociones que tienen para todos ustedes en junio así es que si estás buscando una licencia genuina totalmente original totalmente validada consulta lo que es el sitio oficial de cdc offer y también los señales que te dejo abajo en la descripción con el código de descuento exclusivo aplicable para junio ahí puedes adquirirlo puedes agregarlo a lo que es tu carrito métodos de compra y métodos de pago totalmente confiables así es que ya lo sabes este vídeo es traer ustedes gracias a excelentes licencias de cdc offer así es que dicho esto vamos a comenzar y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo que no es un vídeo de noticias ya lo sé no es un vídeo de noticias que es raro pero es un vídeo de aporte informático sin duda indispensable de una herramienta que se lanzó recientemente liberada recientemente para ayudar a solucionar los problemas de drivers con la gpu en windows 10 porque sin duda pues mira los controladores de la gpu la tarjeta de sonido el bluetooth el wifi pues sin duda son componentes sensacionales e indispensables obviamente en el sistema y los problemas pueden aparecer llámese por cualquier actualización llámese por instalar cualquier programa así es que cómo poder solucionar esa clase de errores que marca en esos básicamente en esos controladores bueno obviamente hay una alternativa una aplicación gratuita ligera como lo que es el display driver instalar una aplicación que permite corregir los problemas de drivers con la particularidad que además es compatible con gráficas ya sea de nvidia md y también intel si estás experimentando problemas con la gpu de cualquier tipo la fuente habitual de fallos suele estar básicamente el controlador parpadeos de pantalla pantallazos de colores objetos extraños en la pantalla alguna clase de lápiz en las imágenes y antes de tener que desinstalar y volver a instalar lo que es el controlador probar esta solución es la mejor alternativa con display driver instalar lo que hacemos es controlar y eliminar cualquier rastro del controlador que está dando problemas a lo que suele pasar pues prácticamente cuando hemos cambiado lo que es la gráfica y sin duda es totalmente fácil muy sencillo estarás viendo lo que es hay un pequeño revisado muy pero muy básico sin duda los elementos que trae lo que ese programa son totalmente pues muy fáciles de utilizar a eso voy así es que display driver instalar las enlaces van a estar abajo en la descripción de su fuente de su página oficial así es que el repositorio basta con hacer doble clic empezar a iniciar lo que ese programa bastante de seguro porque inicia bastante interesante porque dice con el modo seguro si no funciona mal el modo normal en la interfaz vamos a ver ahí en un menú desplegable para seleccionar el tipo de dispositivo ya sea de audio o gpu si marcamos gpu tendremos la opción de elegir envidia md o intel y desde ese punto y como medida de precaución se hace interesante descargar los drivers actualizado y luego desconectar el ordenador de la red antes de ejecutar lo que ese programa para evitar que los controladores se instalen automáticamente tras reiniciar con el dispositivo elegido sólo tendremos que pulsar y limpiar y reiniciar pues es la opción más habitual para corregir los fallos de cualquier tipo de controlador y bueno si se trata de un cambio de tarjeta gráfica hay que hacer clic en limpiar y apagar cambiar la gpu y volver a encender el equipo una vez ejecutados dos pasos sólo queda por instalar realmente los drivers oficiales del gpu del audio y de esta forma los problemas de los controladores deberían estar totalmente resueltos display driver un instalar es una herramienta que como he mencionado al inicio es totalmente gratuita portable si te gusta puedes realizar tomaciones a lo que es el sitio oficial de los creadores por medio de patria pero sin duda pues es muy vasto sin duda enriquecedor en el caso de que llegues a tener problemas como dicho con los drivers específicos de la gpu no habría demasiado destacar únicamente a mencionar que pues es claro que esto es útil para windows 10 también funciona para windows 7 y windows 8 yo lo recomiendo obviamente en el caso de que llegues a instalar cualquiera actualización y llegues a tener problemas de que ahí tienes pues se te marca alguna clase de fallo en los drivers en cuestión de la gpu cuando pues mira una sala del destino actualizas al sistema o aplicas una actualización acumulativa si es que ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces en descripción así es que finalmente yo con esta me despido un tutorial totalmente muy rápido de aporte informático ya sabes tenemos una cita el día de mañana con un vídeo de noticias espectacular y se nos viene esta semana también es sensacional la sensacional guía número 2 acerca de las soluciones a pantallas azules en windows 10 así es que me despido nos vemos hasta la próxima máster tuto fuera peace out a 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